El uso de semillas certificadas de frijol ha aumentado desde el 2018. Muestra de esto es el crecimiento en la venta de esa semilla por parte del Programa de Reproducción de Semillas del Consejo Nacional de Producción, que mientras en el 2018 fue de 30.995 kilogramos, en el 2022 vendió 90.973 kilogramos, representando un aumento de casi el 300%. Las regiones en las que se compró más semillas fueron la Boetar Norte y la Brunca, acá que son las de mayor producción en el país, cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús. El primer semestre de este 2023 la venta aumentó en un 135% con respecto al mismo periodo del año pasado. La venta pasó de 20.270 kilogramos a 60.955 kilogramos. El presidente ejecutivo de la institución, Adolfo Ramírez, indicó que el aumento en la venta de semillas certificadas de frijol es una señal positiva de que los productores están cada vez más conscientes de la importancia de utilizar semillas de calidad en sus cultivos. Indicó además que este es uno de los factores que intervienen para lograr una mejor productividad. La variedad de semillas más buscada es la Cabécar, que es de color rojo y en segundo lugar la variedad Nambí de grano negro. El Consejo Nacional de Producción comercializa actualmente semillas de seis variedades, Brunca, Cabécar, Guaymí, Matambú, Nambí y Tainí. Existen múltiples ventajas asociadas al uso de semillas certificadas en los procesos de siembra. Entre esas ventajas destacan el incremento en el vigor de las plantas y la mejora en el porcentaje de germinación, garantizando un mínimo del 80%. Además, la semilla certificada disminuye la incidencia de agentes patógenos, lo que contribuye a la prevención de enfermedades y garantiza un cultivo más sano. Asimismo, el productor puede tener la certeza de que el cultivo presentará todas las características deseables de la variedad seleccionada para la siembra. Esos factores en conjunto generan un aumento sustancial en la productividad y, en consecuencia, en la rentabilidad del cultivo.